Pues lamentablemente fue asesinada nuestra compañera de trabajo, Flor Alba Núñez. ¿Qué conclusiones obtienen ustedes de ese video? Bueno, en ese video podemos observar las descripciones físicas, cómo está vestido, ahí con una chaqueta, color azul, de millonarios. Yo enseguida que estaba en noticiero, yo la llamaba, le decía, mami, usted para qué es eso, es mi mamá, es un buen periodista, dice la verdad. Informó Pranación TV Noticias, Flor Alba Núñez. Se nos fueron del municipio. ¿Este era acaso un asesinato o un crimen pasional? Justicia, que a los que asesinaron a mi flor, que les caiga todo el peso de la ley. Y las otras hipótesis, pues se desprenden naturalmente de su oficio periodístico. Su actuar es frío y especialmente caracterizado en el tema del sicariato. Y para él haber cometido el homicidio de Flor Alba es como una actividad más de lo que generalmente hace. Soy Alejandra Giraldo. Buenas noches. En septiembre de 2015, la libertad de prensa colombiana sufrió un gravísimo atentado. La periodista Flor Alba Núñez fue baleada a sangre fría y a plena luz del día, mientras intentaba ingresar a las instalaciones de la emisora La Preferida, en Pitalito, sur del Huila. Una locutora de esa emisora observaba a la periodista de 31 años cuando ingresaba al edificio y escuchó dos estallidos que la aterrorizaron. La locutora y amiga de Flor Alba tuvo que transmitir la noticia más dolorosa de su vida. A las pocas horas, la noticia del asesinato dejó atrás los límites de Pitalito y se convirtió en suceso nacional. De inmediato, las autoridades iniciaron una investigación para intentar esclarecer uno de los principales interrogantes que dejó este crimen. ¿Quién o quiénes asesinaron a Flor Alba? Así inicia esta historia de Diego Guauque, periodista silenciada. La hora en Colombia son las 11 de la mañana, 41 minutos. Interrumpimos nuestra programación a esta hora del día para informar a toda la comunidad sobre un suceso, pues, algo lamentable que acaba de suceder aquí en nuestras instalaciones, en la puerta de la preferida. Pues, lamentablemente, fue asesinada nuestra compañera de trabajo, Flor Alba Núñez. Ella laboraba aquí en nuestra estación radial, realizaba el noticiero todos los días desde las 11 y media de la mañana y ella llegaba en estos momentos precisamente a realizar, a cumplir con su labor diaria. Así que rogamos, por favor, a las personas que nos escuchan a esta hora de la mañana y que posiblemente se dieron cuenta de algo, pues, para que por favor nos comuniquen. Yo acababa, la verdad, de entrar, acababa de entrar a estas instalaciones cuando estábamos aquí en la parte de arriba, cuando escuchamos el disparo. Fue un disparo en la cabeza que le provocaron a nuestra compañera, la cual, pues, inmediatamente falleció. Cuando Oliva Vargas y Marcos Núñez se enteraron del asesinato de su hija, miles de habitantes de Pitalito, en el sur del Huila, ya lo sabían. A la madre le contó una vecina. Pues ella vino toda asustada y dijo, Oliva, dijo, voy a decirle algo, pero no se vaya a asustar, es que hubo un cruce de disparos. Ese día, jueves 10 de septiembre de 2015, la señora Oliva salió disparada de su casa a 30 minutos de Pitalito con destino a la emisora La Preferida, donde su hija periodista trabajaba desde hacía un año. Yo nunca me imaginé que mi hija estaba muerta. Yo dije, ella, la galearon un brazo, de pronto la espalda, de pronto una pierna. Su papá también se enteró a través de un amigo, fiel oyente de La Preferida. Lamento decirle que están avisando por los medios de comunicación que la han asesinado. Atención, atención, noticia de última hora. Lamentamos informar que hace pocos minutos, en las instalaciones de esta emisora, fue asesinada la periodista Floralba Núñez Vargas, conductora del espacio informativo La Red Noticias. Yo le dije, ¿cómo así? ¿No era que de pronto son noticias equivocadas? Dijo, no, están avisando que es Floralba Núñez. Floralba Núñez, hace unos instantes antes de ingresar... Igualmente, partió con el corazón a mil rumbo a la emisora. Ya me di cuenta que ya la gente ya habían llegado unos y otros ya iban llegando. Y entonces, cuando llegué, ya la mamá estaba llorando. De acuerdo a una llamada telefónica, se informó la novedad ocurrida ahí en la emisora. Diego Moreno Belalcázar es intendente de la policía de Pitalito. Su equipo delimitó el área del crimen, justo aquí en la entrada de la emisora. Nosotros llegamos y así mi esposo emburrió y arrancó Jacinta y entonces corrieron a decirle que no. Entonces él dijo, no, dijo, si es que es mi hija, entonces lo dejaron pasar. Y para que la reconociera. Y si yo ya llegué a donde estaba ella, pues, ¿qué puede hacer uno ya con una paciente allí? Pues, toca uno que resinarse y tener una valentía. Aquí es la entrada principal de la emisora La Preferida. El lugar de los hechos, Cuerpo Sin Vida, queda acá a este lado de la periodista Flor Alba. Y acá a este lado, pues, aquí se puede observar. Todavía queda algo de un impacto. Uno de los proyectiles, el cual quedó aquí alojado en la pared. ¿Uno impactó en la cabeza y otro en la pared? Sí, uno en la cabeza del cuerpo Sin Vida de Flor Alba y el otro aquí en la pared. El intendente se dio cuenta de estas dos cámaras. Mientras sus compañeros pedían los videos, dialogó con vecinos y testigos. ¿Qué pasó ese día? Bueno, yo llegué al estacionamiento. ¿Esas latas allá? Ahí. Sí. Dejé la motocicleta, hice este recorrido para llegar a la emisora. La locutora Yubeli Vargas fue compañera de Flor Alba en la emisora y la última persona que la vio viva. Cuando llego aquí a esta puerta, a la entrada de la emisora, doy media vuelta y me doy cuenta que Flor acaba de llegar. ¿Está allá en el parqueadero? Allá en ese parqueadero. Sí. A ella llegaba precisamente a dejar su motocicleta. Sí. Entonces, entro a esta oficina cuando escucho el disparo. Hago este recorrido, llego hasta acá, me paro y me doy cuenta que Flor estaba en el suelo. Enseguida ingresó a la cabina. Precisamente ella fue quien le informó a Pitalito del asesinato de su compañera y amiga. Pues lamentablemente fue asesinada nuestra compañera de trabajo, Flor Alba Núñez. Y ella llegaba en estos momentos precisamente a realizar, a cumplir con su labor diaria. A que quieran cegarnos la vida, jamás estaremos de acuerdo. ¿Qué tipo de arma era? Fue un arma de fuego tipo revólver calibre 38. Ya en su oficina, Moreno y demás investigadores se ensimismaron al analizar las primeras pistas para intentar descifrar quién o quiénes cegaron la existencia de una de las periodistas más reconocidas de Pitalito y Willy. Eso por el momento desde el barrio La Pradera, en la sede de La Cruz Roja, informó Pranación TV Noticias, Flor Alba Núñez. Flor Alba trabajaba en tres medios de comunicación. Pues en este plantón participaron todas las personas que están defendiendo el territorio, tanto de los municipios de Isnos, San Agustín, Oporapa, Palestina, Timaná, entre otros, que se unieron a esta causa. Todos regionales. Pues era el Canal 6, era en HJWK y en la preferida. Ya que la Secretaría de Educación del Departamental no ha querido escuchar la solicitud en cuanto a las precarias condiciones en las que se encuentra esa institución educativa. Espere los detalles en Nación TV Noticias. Nos encontramos con algo que no esperábamos y era que la del homicidio de Flor Alba no trascendió solo local, en municipio, ni departamental, en el Huila, sino que trascendió a Bogotá y a nivel nacional. Las autoridades en el Huila siguen tras la pista del hombre que asesinó hace algunos días a la periodista Flor Alba Núñez en el municipio de Pitalito. La callaron para siempre. Silenciaba la libertad de prensa en Pitalito. Silenciaba la libertad de prensa en Pitalito. Asesinó a periodista. El hecho quedó grabado en una cámara de seguridad. ¿Qué conclusiones obtienen ustedes de ese video? Bueno, en ese video podemos observar las descripciones físicas, cómo está vestido, ahí con una chaqueta, color azul, millonarios, el jean, lo que hablábamos del cinturón del pantalón, que se ve pronunciado. ¿El cinturón, esta parte de la cuelga? Exacto, la cuelga, cuelga aquí bastante. ¿Quién era este hombre con hielo en la sangre? En un segundo video, obtenido de otra cámara de seguridad de Pitalito, vuelve a aparecer, pero ahora en compañía de una nueva persona. Ambos huyen en moto. ¿Quiénes son? En otras cámaras, que logramos establecer en otros puntos, sigue el mismo buzo, sigue las cámaras con la motocicleta, acompañado ya con otra persona, las descripciones de la motocicleta, de quien lo acompaña. El primer video entregó más información. Hay una imagen que llama la atención, que él va caminando así, y de repente él voltea a mirar un instante, ¿cierto? ¿Por qué él hace eso? Con eso podemos deducir de que él está, o se percata de que alguien lo está viendo. ¿A ese lado? A este lado. ¿Pasa alguien o algún vecino? Pasa alguien o alguien está ahí parado observando. Dos días más tarde, el comando de la policía de Pitalito recibió una llamada de un hombre que aseguró haber presenciado el asesinato. Entregó dos nombres. Sargento, ¿cómo se llaman estos dos hombres? Juan Camilo Ortiz, alias El Loco, y Jaume Albeiro Flores, como alias El Choni. ¿Y por qué ambos tenían alias? Es decir, ¿ambos ya tenían antecedentes? Especialmente tenía antecedentes este muchacho Camilo. Y no solo por delitos como hurto o porte de arma de juego, sino también por homicidio. ¿Qué me puede decir acerca del otro, de Jaume Albeiro Flores? El Chori es un muchacho. Pensaría yo de que estaba apenas empezando su actividad criminal. Pero sí había una característica muy peculiar, es que él era muy diestro en las motocicletas. Y era el que muchas veces daba moto para actividades ilícitas en diferentes partes, para cometer hurtos y demás. Y cuando ustedes obtienen esos nombres, ¿cuál es el siguiente paso? Con esos nombres empezamos a hacer una búsqueda en el Face, en la búsqueda Face, la misma chaqueta en el perfil de Camilo Ortiz, la chaqueta con que perpetró el hecho. O sea, encontraron una foto de Juan Camilo con el mismo saco de millonarios. Sí, claro, sí, el saco de millonarios. Además, policía y fiscalía averiguaron sus números celulares para saber dónde estaban esas líneas el jueves 10 de septiembre a las 11 y 54 de la mañana. Hacemos un análisis lean, donde nos referencia, obviamente, que estas personas de que sí estuvieron ahí con esos equipos celulares y con el lugar de los hechos. También, otro testigo anónimo entregó nueva información a la policía. Dijo que estuvo en una casa con Juan Camilo Ortiz y Jaumel Albeiro Flores minutos antes del atentado. Declaró que estaban drogados y muy ansiosos. Con toda la información reunida, las autoridades concluyeron que el par de hombres seguía muy de cerca los pasos de Flor ese día. Ese día, unas personas estaban ocultas, siguiéndole los pasos a la periodista. Y esas personas que estaban escondidas, por ejemplo, observan cuando ella estaciona su pequeña motocicleta en este parqueadero de puertas de lata. Ella camina rumbo al sitio de trabajo por esta cuadra, ignorando que le están siguiendo los pasos. Aquí queda la emisora, la preferida, de Pitalito, donde trabaja ella. Flor Alba camina por acá. Llega a este sitio, acá saca las llaves, se dispone a abrir esta reja. Pero no lo consigue, porque en ese momento alguien entra hasta acá y a sangre fría le dispara dos veces. Para las autoridades, Juan Camilo Ortiz, alias El Loco, fue quien propinó los pistoletazos. Ellos huyeron de acá, buscaron la salida afuera del municipio. Y entonces ahí se dificultó todo. Sí, ahí nos obstaculizó, nos dificultó muchas cosas. Se nos fueron del municipio. Ahora la policía diseña un plan especial para intentar capturar a los dos hombres acusados de ser los sicarios de la periodista Flor Alba Núñez. Pero no será fácil verlos tras las rejas. Ya regresamos. Juan Camilo Ortiz, alias El Loco, y Jaumel Albeiro Flores, alias El Chori, sintieron la presión de las autoridades y por eso huyeron de Pitalito. ¿Para dónde estarían juntos? Se preguntaban los investigadores. Por eso la policía organiza un plan de captura, pero dado su grado de peligrosidad, tenían certeza que ambos podían responder violentamente si se perciben acechados. Pero la presión sobre la policía también aumentaba con el paso de las horas. La comunidad de Pitalito, la prensa nacional y las máximas autoridades del país quieren resultados de inmediato y resolver todas las dudas que surgieron tras el asesinato de la periodista. Así continúa esa historia de Diego Guauqui. Juan Camilo Ortiz y Jaumel Albeiro Flores, principales sospechosos del asesinato de Flor Alba, huyeron. Y ya se imaginarán cómo creció la presión sobre el intendente Moreno y su equipo. Pasó varios días y pues la angustia y la preocupación de nosotros de dar la ubicación. Mucha gente nos daba información, claro, allí está, íbamos allí y no, y era constantemente. Y ofrecieron una recompensa por parte de la administración de hasta 70 millones de pesos por búsqueda, localización y aporte de información de estos dos personales. Sin embargo, no dio resultado. Ya con la llegada del ministro de Defensa, Neiva, pues se subió, no 70, sino que subieron a 100 millones de pesos. Listo, ya me dirijo allá con el grupo de investigativos. Se toma la decisión de elaborar el cartel de los más buscados y publicarlo inmediatamente a los noticieros. Las autoridades por su parte han indicado que la recompensa de 100 millones de pesos se mantiene para que haya información que permita dar con los responsables. Es la información desde la ciudad de Pitalito, en el sur de Luila. Uno o dos días después nos llega una información por vía telefónica de una persona que logra ubicar a Camilo o al loco en un restaurante reconocido del municipio de Palmitos, Zucay. Desempeñando unas labores de parrillero, asando carne en ese restaurante. Estaba aproximadamente muy retirado, a 21 horas. Lo último, las autoridades capturaron en Palmitos Sucre a uno de los presuntos asesinos de la periodista Floralba Núñez Vargas. Después de conocer las imágenes de los presuntos asesinos de la periodista Floralba Núñez, el sábado pasado se dio la captura en Palmitos Sucre al conocido como El Loco. Su traslado a Pitalito se presentó el día de ayer con una operación al mando del director de la Policía Nacional, el general Rodolfo Palomino. La distribución de estos volantes hizo que una persona alertara sobre la posible presencia de este individuo que lo hemos traído en la mañana de hoy, para que ojalá esta misma tarde empiece a responder como debe ser. En 2015, cuando fue capturado, alias El Loco tenía 29 años. Cuando es detenido Juan Camilo, ¿cómo reacciona a él? ¿Qué dice? No, él absolutamente ha guardado silencio. ¿Aceptó? No ha dicho nada, no aceptó nada, nada, nada. No hubo ninguna manifestación de los presuntos asesinos de la policía Nacional. No hubo ninguna manifestación verbales por parte de este personaje. El general Fernando Murillo es el director de la Dijín. Una vez detienen a Juan Camilo Ortiz, el Loco, ¿qué encuentran dentro de la casa de él? Ubicamos la ropa con la cual tenía el día del homicidio. Tenía su camiseta de su equipo. Segundo, nos sorprendió mucho lo que era su habitación. Es muy fan de Guazón. Parece que trataba de imitar todo lo que hacía este personaje de una película. Además de eso, lo veíamos mucho en el tema de la santería, la magia negra. En el bajo mundo de estos homicidas, su creencia y su pensamiento estaba que a través de la santería, que pueden llegar a realizar los trabajos, como ellos lo llaman. ¿Y dónde estaba Alias Chori? Alias el Chori emprendió la huida hacia el país vecino Ecuador a un sector que le llama Lago Agri. Exactamente ahí, en los límites de la hormiga Putumayo y Ecuador. Regularmente, estos delincuentes, cuando cometen delitos acá en municipio, se van para ese municipio. Mientras intentaban localizar a Alias Chori en Ecuador... Inició el juicio para establecer si Juan Camilo Ortiz, oriundo de Pitalito, era inocente o culpado. ¿Cómo era la actitud de ese señor durante las audiencias, don Marco? No, pues uno lo analizaba de la actitud de él de que, no, un tipo fresco, tranquilo. ¿Sin remordimientos? Sí, no, pero pues qué, remordimiento, un tipo ya acostumbrado por ahí, me imagino yo, que hacer puede daños, pues qué. Eso ya se acostumbran a eso, ya no. Desalmado también, o sea, como muy tranquilo, o sea, como que no le interesaba nada, ¿no? O sea, como que... ¿Nunca mostró arrepentimiento? No, 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 no señor, nunca de eso. El 8 de septiembre de 2017, es decir, casi dos años después del asesinato de la comunicadora social, fue condenado como autor material del homicidio. La condena que le da la justicia es de 47 años de cárcel, creo que es una condena ejemplarizante. Alianza del loco del típico delincuente que todo el mundo, desafortunadamente, en un municipio tan pequeño, o en el barrio lo conocemos, pero nunca lo denunciamos. Su actuar es frío, y especialmente caracterizado en el tema de sicariato, y para él, haber cometido el homicidio de Flor Alba, es como una actividad más de lo que permanentemente hace. Durante dos años y medio, Vitalito no volvió a tener noticias de Jaumel Albeiro Flores, o alias Chori, el motociclista. Sus perseguidores quedaron en un callejón sin salida, y con una única señal, sigue oculto en Ecuador, pero no más. ¿Dónde estaba la segunda persona involucrada en el asesinato de Flor Alba? Esa pregunta tardó en responderse más de lo esperado, hasta que un día, la policía recibió la llamada de una fuente anónima, y esa fuente le dijo que ese hombre estaba esperando, o había esperado, a que la madea bajara, y que había regresado a Vitalito. Y es más, no solo eso, que caminaba por alguno de los sitios más representativos de este municipio del Huila, que interactuaba con algunas personas. La policía le costó trabajo creer en esa versión, y le contrapreguntó, pero ¿por qué se va a exponer una persona que está buscada de esa manera? Está en un afiche, hay recompensa, aparece entre los más solicitados por la justicia, tiene suficiente exposición mediática, y esa fuente le dijo, lo que pasa es que él no sale como habitualmente lo conoce la gente, él aparece disfrazado, disfrazado de mujer. A raíz de esto, tuvo que estar separado de su familia, de su esposa, de sus hijos, de su papá, de la mamá, eso lo detenía atormentado, y es ahí donde él empieza a salir de allá de donde estaba, y llega a Vitalito. El tipo se caracterizaba de mujer y vestidos y con peluca, muy maquillado del tipo, para establecer y no levantar sospechas como una mujer. ¿Para salir a la calle? A salir a la calle, él salía a la calle, en compañía de alguna de sus familias, de sus familiares, o salía solo, pero vestía de mujer. Esa misma fuente le reveló a la policía otro dato crucial. Él había acondicionado un tanque de agua, y ahí el tipo, si veía alguna situación de riesgo, él se metía a ese tanque, él entrenaba tiempos con reloj y con un aparato que se ponía en su boca, un tubo, donde él ahí acondicionaba y aguantaba la respiración. Decía la fuente que él ya hacía varios ejercicios, y que él ya sabía que si le llegaban a entrar, pues él podía aguantar aproximadamente entre una hora a hora y media dentro de ese tanque de agua. Y el 24 de marzo de 2018, dos años y seis meses después del asesinato, solicitamos el allanamiento con fines de captura de Haumer. Haumer Flores sabía que cuando llegara el minuto de poner a prueba sus pulmones, sería así, súbitamente. Una casa parecida a esta, que el Chori en el momento del allanamiento pretendía ingresar a un tanque de estos, y por medio de un tubo, respirar y mantenerse a ir escondido. Cuando usted llega, él ya se iba a ocultar ahí, ¿cierto? Sí, efectivamente, lógicamente que sube como unas escalas parecidas a estas, y aquí en el momento que pretendía subirse al tanque, fue capturado. Pese a su plan de película, Chori no pudo volver a respirar aire libre, pues terminó en la cárcel del distrito de Ney. Desde esa ciudad, atendió las audiencias virtuales. A esta diligencia también fue citado su cómplice. Sí, señor, mi nombre es Juan Camilo Ortiz, soy 1083-861 y estoy aquí recluido en la cárcel de Coibapí, Aleña y Bagueto, Lima. ¿Hasta qué año estudió? Estudié todo el bachillerato, su señoría, soy bachillerato. Y el papá no tengo, su señoría. Veinte minutos después, el fiscal desde el Palacio de Justicia de Neyva comienza a interrogar. ¿Usted, el día 10 de septiembre de 2015, estuvo en inmediaciones de la emisora La Preferida? Sí, señora, ¿estuvo con Jaumer Albeiro? Sí, con mi hermana Karina y Jaumer Albeiro. A pesar de estar condenado a 47 años, en esta audiencia, la de su amigo Jaumer Albeiro Flores manifestó que es inocente. Doctor, ahí sí, yo no sé nada de eso, doctor, usted sabe que yo soy inocente. No sabe nada de eso. Ah, sí, no sé. Perfecto. Asimismo, aseguró que es un hombre acostumbrado a oír cosas malas de él. Para mí eso no es nuevo. Sí, pisa, yo vi uno antes de los que me he presentado siempre a la justicia. Yo tuve un problema en el 2010 y me presenté antes a la justicia porque siempre le he colocado a las cosas mías. Entonces, por lo que le estoy respondiendo, de mí dicen muchas cosas, pero yo soy una persona que sí trabaja ahora en la panadería y la gente de panadería y del barrio mío lo pueden decir. En enero de 2020, dos años después de su captura, alias Chori, fue condenado por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. 39 años de prisión. El hecho de que no haya disparado tiene el mismo nivel y el mismo perfil del loco. La persona que maneja la moto siempre en los sicariatos también es sicario. No obstante, el par de penas no permitió responder dos interrogantes que aún permanecían en el aire. ¿Por qué la asesinaron y quién ordenó su homicidio? Una vez las autoridades de Pitalito iniciaron la investigación para establecer por qué y quién o quiénes asesinaron a Floralba, pues empezaron a barajar varias hipótesis. La primera, se preguntaron, ¿este era acaso un asesinato o un crimen pasional? E iniciaron a preguntarse quién era la pareja y las exparejas de Floralba. Y las otras hipótesis, pues se desprenden naturalmente de su oficio periodístico. Y aquí salen tres nuevas hipótesis. La primera, resulta que la comunicadora social había publicado una noticia acerca de cómo unos hombres habían asesinado a un perrito de esta región aquí en Pitalito. La segunda, resulta que Floralba se mostró bastante indignada con una decisión de la justicia que envió a casa por cárcel a una persona que le disparó en cinco ocasiones a una veterinaria. Y la tercera, ¿se trataba esto acaso de represalias políticas por una investigación que estaba adelantando la comunicadora de 31 años? Casi siempre, cuando los sicarios son enviados a prisión, terminan delatando a quien los contrató a cambio de una rebaja en la condena. Esto ayuda a despejar no solo la identidad intelectual detrás del hecho, sino también el por qué se perpetró el asesinato. ¿Sucedirá lo mismo aquí? No se vayan. Una vez resuelta la pregunta, ¿quiénes habían matado a Floralba? Nacieron otras igualmente importantes para su familia y sus colegas. ¿Por qué la asesinaron? ¿Y quién está detrás de su homicidio? Habían varias hipótesis. Una, que fue un crimen pasional. Otra, que obedecía a motivos relacionados con su profesión. Así termina esa historia de Diego Guauque, periodista silenciada. Sargento, ¿qué hipótesis se manejaron en este caso? Una de las que manejamos como de rigor o de rutina es el tema pasional. Ellos ya habían tenido como una rotura y ella tenía como ya situación de emprender una nueva relación, de algo. O sea, la cosa estaba como un poco dificultosa entre ellos. Aris Hernández fue la pareja de la periodista. Nosotros duramos cuatro años, ocho meses, diez días exactamente hasta que ella la asesinaron. La policía nos alcanzó a asegurar que la relación de ustedes dos no estaba pasando por un buen momento. Sí hubo un momento crítico en la relación de nosotros, pero fue por culpa mía, por algo que yo hice. En ese momento sí estuvo por terminar la relación. Uno sabe que en estos casos la primera persona a investigar es la pareja. Justicia. Que a los que asesinaron a mi flor, que les caiga todo el peso de la ley. Que nada, yo en ese momento pues decía pues investiguen todo lo que quieran porque qué van a encontrar. Entonces pues yo dejé que investigaran, pues me imagino que habían investigado harto hasta que dieron cuenta que no. El crimen pasional se desvaneció a los pocos días del listado de hipótesis. Las nuevas apuntaban a su ejercicio del periodismo debido a su gallardía a la hora de denunciar. Hola, muy buenas tardes. Pues aquí en el municipio de Vitalito también los docentes siguen en protesta. Ella decía, mamá, un buen periodista siempre dice la verdad. Usted misma me ha enseñado que por la verdad murió Cristo. Dijo, yo llevo cosas investigando años y meses, mamá. Y yo cuando digo es porque estoy completamente seguro de lo que voy a decir. Así también la recuerda la mayoría de sus colegas. Ella no tenía pelos en la lengua para decir las cosas. Es John Freddy Mora. La conoció hace seis años en el Canal 6 de Vitalito. Le gustaba no solo quedarse con lo primero que le dijeran, sino que ella iba más al fondo, hacia investigación. 11 de la mañana, 39 minutos. Y precisamente hablando de la emergencia que se ha presentado hoy en la zona sur del municipio de Vitalito, está con nosotros en la red noticias el comandante del cuerpo bombero. Se empecinaba en que se hiciera justicia en cuanto a los temas de cuando a algunos delincuentes no se les daba como el debido trato, en cuanto a las condenas o también cuando había impunidad. A mí me daba miedo porque ella era muy frentera. La mejor programación musical. Giovanni Reyes es el director de la emisora La Preferida. Ella dirigía un espacio denominado en su época la Red Noticias. Era un espacio informativo que se emitía todos los días de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Precisamente cuando ella ingresaba ese día a cubrir su espacio fue que precisamente se dio el hecho. La segunda hipótesis está relacionada con la noticia que ella publicó sobre la muerte de un perro de raza Bull Terrier llamado Dominic. Dominic se parece a este Bull Terrier que le ladra efusivamente a la cámara. De hecho, este perro es el hijo de Dominic. Tatiana Montoya nos contará cómo murió su mascota y qué tiene que ver Flor Alba en esto. Bueno, eso fue como un primero de agosto, como te digo, el año 2015. Y a mi papá pues ya lo venían como pretendiendo para un robo. Entonces, pues, unos jóvenes vinieron, forzaron la reja. ¿Y unos ladrones iban a entrar a la casa? Pues, es la suposición que hago, sí señor. ¿Y qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Que no contaban con que tenía unos perros tan bravos. ¿Un perro como este? Sí señor. ¿Este perrito cuál es? Él es el hijo de Dominic. ¿Y qué pasó cuando los ladrones ingresaron a la casa y se encontraron con el papá de este perrito? Pues, se fueron de huida. ¿Sí? Y los perros, como dejan la reja abierta, ellos quedan en la calle. Los dos Bull Terrier salieron entonces a buscar a las personas que iban a ingresar a la casa. Sí señor. Después, los perros quedan afuera y pasan más personas. Y justamente atacan a dos chicos en una motocicleta. ¿Dos chicos que son los ladrones o son otras personas? Pues, la verdad son otras personas. Y el perro lo ataca, empieza a morderlo. Los brazos. Y como que él se agachó, entonces como que le salta en el cuello. Y pues, ellos como pues apartan al perro. Le muerden los brazos. No, no, no. ¿Ven a tu mierda y mancharlo? Ya como lo volvió. Ay, mierda. Venga, amárrenlo. Amárrenlo. Siente hermano. Siente, tío. Siente por ahí, tío. Siente por ahí. Siente por ahí. No, 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 no. La **** se me arruinó. La **** está acá al lado. Agále, ya velo, le sentadá. ¡Oh, se está m***a! Ojo con la cara. Ojo con la cara, ojo con la cara. ¿Y tú llegaste y qué pasó acá? Eh, estaba Dominic amarrado en ese poste. ¿Ya está muriendo? Un salvaje. Está agonizando ahí a ese perro. Si quiere le pueden aflojar ahí. ¿Qué? ¿Qué juega? No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. En ningún momento había hecho algún daño al animal. Las personas entrevistadas por Flor Alba y John Freddy les manifestaron que no eran malhechores, sino simples transeúntes mordidos de sopetón por el perro. Se hizo la respectiva. Se hizo la respectiva nota periodística y se hizo pública en las redes y en el medio de comunicación y pues la gente pues indignó mucho, donde llovían amenazas contra la periodista, contra el medio de comunicación, que porque todos los animalistas se fueron en contra de nosotros, que porque nosotros estamos a favor de los supuestos ladrones. Esa segunda hipótesis no perduró en el tiempo, ante todo porque al cabo de unos días surgió una con más credibilidad. Es conocida como el caso de la zootecnista. ¿Cómo es la historia de ese atentado en Pintanito y cuál es su vínculo con la reportera asesinada? La veterinaria argumenta que no desea ser identificada porque aún siente pavor. Sentí que venían dos motos. Lo que sucedió fue que me impactaron con arma de fuego. Cuando ya fue que yo caí al piso, pues ya me quitaron la estabilidad que venía en mi motocicleta. Caí al piso y comencé a perder el conocimiento. Durante dos semanas estuvo interna en una UCI. Fueron cuatro impactos de daño, pues uno en cada brazo, en la cara y en el tórax. Fue un año de recuperación. ¿Cómo se relaciona ese atentado con Flor Alba? Pues bien, según las autoridades, el sujeto que le disparó a la veterinaria y a la periodista es el mismo. Juan Camilo Ortiz, alias El Loco. Esa vez también fue arrestado. El caso de la zootecnista fue muy conocido en Pintanito y cubierto por periodistas como Flor Alba Núñez, quien publicó la fotografía del victimario. Días después, ella, especialmente, enseñó sus dientes cuando supo que una juez decidió que la casa por cárcel era la medida justa para Juan Camilo Ortiz. Flor Alba había publicado que era injusto lo que había pasado porque la jueza había determinado casa por cárcel. Y estaba indignada. Yo enseguida que acababa el noticiero, yo la llamaba, le decía, mami, usted para qué es eso, dice, mamá, es un buen periodista, dice la verdad. Siempre. Y me decía, mamá, no pasa nada, peores cosas han pasado. El tipo se sintió muy molesto al ella criticar fuertemente esa decisión y de hacerla conocer ante todos los medios que él era un delincuente y por eso fue una de las motivaciones de querer cegarle la vida. Mientras permanecen en juicio o en sus prisiones, estos dos señores han acusado a alguien. Ellos han mantenido el silencio todo el tiempo, no han acusado a nadie. Aún así, para los padres de la comunicadora, Juan Camilo Ortiz y Jaume el Flores no son los únicos responsables de su violento deceso. Creen que hay un cerebro que ordenó el asesinato. Yo le pido a Dios que algún día se aclare la verdad, quien fue que dio la orden. ¿Usted tiene algún mensaje para los asesinos de su hija? Que por favor hablen, que digan algo, que no se echen la soga al cuello ellos solos. Espina atravesada no surgió de un pálpito corriente. Aún les resuena con claridad el testimonio que entregó la periodista Sirri Chimonja, amiga y compañera de Flor, en una audiencia. Ella le hizo una entrevista a una madre comunitaria y en esa entrevista, esa madre comunitaria le dice a Flor que un candidato a la alcaldía y un candidato al consejo estarían obligando o forzando a las madres comunitarias a votar por ellos dos, pero además a conseguirles ocho votos por cada madre comunitaria si ellas querían conservar el trabajo. Según esta periodista, Flor Alba anunció en sus redes sociales que dentro de 24 horas revelaría en su programa radial los nombres de los dos políticos. Ella obviamente no alcanzó a sacar la nota que le estoy diciendo porque esa nota le iba a dar manejo el día jueves, que fue el día precisamente en que la mataron. Las identidades de aquellos políticos que Flor pretendía denunciar precisamente el día en que fue baleada también quedaron bajo tierra. Pues quiero decirle que fue una hija muy querida, una hija muy especial y que realmente la extrañamos mucho. El vacío es inmenso. No hay palabras para decir lo que la falta y la tristeza que uno siente. Hasta ahora hacen 67 meses y a mí me parece que fuera ayer, que fuera hace ocho días. Pero cuando fallece una periodista de las calidades de Flor, el vacío no lo lamentan únicamente quienes la vieron crecer. También aquellos menos favorecidos que solo podían manifestarse a través de su voz. Usted está bien informado. Al término de la Semana Santa en el municipio de Timaná se registraron dos asesinatos que han concernado la comunidad del sur del Huila. Se perdió un ser humano muy valioso para el municipio. El gran valor es que ella informaba, informaba de una forma transparente, una forma directa contra la criminalidad. No solamente muere una persona aquí en la cabina, en el máster, sino también la periodista que era capaz de denunciar hechos que muchos de nosotros quizás no nos atreveríamos a denunciar. Al principio no quería saber nada de la radio. Inclusive yo, ella me había regalado una grabadorcita y yo la saqué. Pero ya poco a poco con el tiempo y yo le pedía mucho a Dios que me diera fortaleza y volví y ya compré el radio. 11 de la mañana, 30 minutos. Muy buenos días a todos nuestros amables oyentes de la preferida FM 98.8. Estamos listos para iniciar una emisión más de la red noticias a través de los 98.8 FM. Todavía, a pesar de cinco años, siete meses, todavía me recuerdan a mí el día del periodismo, el día del amor y la amistad, el día de la mujer. Algunos periodistas dicen, Florcita, tú te fuiste, pero acá te recordamos. Ya que manifiestan que no permitirán que sus hijos vayan a clases hasta tanto no haya una solución. Eso por el momento, desde el sur del departamento de Luila, informa Floralba Núñez para Nación TV Noticias. Gracias. 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 Gracias.